...repite, en diversos países del mundo con el mismo esquema, con el mismo guión, pero creo que hay dos excepciones en cuanto al tratamiento de marcha. Una es en Canadá, donde la represión contra los estudiantes quebequenses que reclamaban algunos derechos y el alza de las tarifas estudiantiles fue reprimida no solamente a palo limpio y con gases lacrimógenos, sino también a través de instrumentos jurídicos, inhibidores o supresores de la libertad y limitadores de la libertad de expresión. Eso, por supuesto, es algo que pasa fugazmente en la memoria y de eso no se ocupa la CIDH ni es tema que haya sido traído acá. Y también, para irnos no muy lejos, el tratamiento daba el 99% en las manifestaciones de Wall Street, donde creo que en un solo día o fin de semana arrestaron y le cayeron a palos, nuevamente, perdónenme la rudeza de la expresión, le cayeron a palos y llevaron a prisión a cerca de 700 estudiantes. Sin contar con el gusto que se dio la policía de Oakland, en California, rociando con gas pimienta a un grupo de estudiantes sentados sobre la grama o el pasto o el césped, como decimos en español, de un parque de la ciudad de Oakland. No sé si tienen las imágenes, pero era muy curioso la tranquilidad con que se esparcía el gas pimienta. ¿Qué más tengo aquí? Es que tengo tanto penetración de marchas estudiantiles. Y ahí estuvimos. Síganle la pista a Ucrania. Síganle la pista a las manifestaciones que de vez en cuando se producen en la Federación de Rusia. Síganle la pista a Tailandia. Corren cosas interesantes. Bueno, tengo más. Promoción de desestabilizadores civiles, manipulación de artistas y personajes públicos. Hasta Rihanna apareció por allí, preocupada por la situación de Venezuela. Y estamos a la espera de algún comunicado de Justin Bieber. Agitación cajillera violenta, subversión de policías locales, de eso hemos tenido, campaña de difamación, y siembran el estado de pánico a través de los medios y retos sociales. Por cierto que la primera difamación es presentar a través de la coordinación de la dictadura mediática y con CNN a la cabeza a Venezuela como una dictadura. Ahora, ayer, no sé si consultaron a alguien, CNN proclamó al señor Leopoldo López como líder de la oposición. Yo entendía que él es el jefe de un partido llamado Voluntad Popular, que es algo así como el quinto partido en importancia, y el líder de Voluntad Popular, pues, no acata la Voluntad Popular del pueblo de Venezuela, no la ha iterado a través de incontables elecciones que han ratificado el mandato dado a los líderes oficiales del país. Siembra el estado, si a través de los medios y redes sociales las están utilizando mucho para sembrar el pánico también con montajes, por ejemplo, represión en Egipto, entonces aparece atribuida a Venezuela. Fotos de hechos violentos ocurridos en otros países, pues, también los atribuyen a Venezuela. Eso ha ocurrido más de una vez, inclusive en una ocasión CNN, invitó al asesinato del presidente de la República en un montaje donde lo colocaron al lado de, eso fue hace como cinco o seis años, de Osama Bin Laden, quien todavía no había muerto, y después pidieron excusa, como era de esperarse. Un país democrático, bajo un proceso revolucionario, que ha triunfado en 18 elecciones impecables, con acompañamiento internacional, y que ha perdido sólo una de esas elecciones, bajo un clima de extrema libertad de expresión, y desbrozando el camino hacia la justicia social, representa un ejemplo muy peligroso para los intereses de la dictadura imperial. Intolerante con aquellos de quienes esperan vanamente obediencia y sumisión colonial. A raíz del frustrado golpe de Estado callejero mediático de los últimos días, se ha desatado en aquelarre la furia cómplice de las instituciones y personajes más tenebrosos o hipócritas de la comunidad internacional, convocados para estos efectos. Organizaciones de fachadas instaladas en Washington, imaginen ustedes cuántas ONG bien financiadas desde esta capital, no están involucradas en esta desestabilización de Venezuela. En Washington, Latinoamérica y Europa. Medio neofachista y racista, créanlo o no lo crean, ya el Washington Post tradicional no existe. El neoliberalismo se ha impuesto. Y el Washington Post, que alguna vez descalificó al presidente Evo Morales por su condición de indígena, eso fue un editorial del Washington Post hace varios años. Yo estaba aquí. O el país de Madrid, que hizo un montaje en primera página con una falsa foto del presidente Chávez agonizante sobre una mesa de operaciones. Fanáticos religiosos, escuchen. Me voy a referir al programa religioso más popular de los Estados Unidos. No sé si se llama Los Cielos, Los Cientos, cuando olviden el nombre del programa. El predicador Pat Robertson, que con un sentido administrativo que yo diría hasta sabio, propuso asesinar al presidente Chávez para hacer ahorros en gastos militares. Esto no lo entiendo porque contradice la política y los intereses del complejo militar e industrial, ahora también corporativo y mediático, y académico en algunos casos, que dos días antes de la entrega del poder al presidente John Kennedy, denunció un personaje, no cualquiera, denunció el presidente saliente, Dwight Eisenhower, presidente de los Estados por ocho años, republicano, general de cuatro estrellas, héroe de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, mundial, pero que vio con horror cómo su país iba a ser controlado por el complejo militar industrial, que es exactamente lo que está pasando ahora. Entonces no entiendo a Pat Robertson porque está con este sistema, pero quiere evitar gastos militares. A menos que esté pensando en gastos como la empresa Halliburton, que desde armamentos, equipos electrónicos hasta hamburguesas, preparó para la fuerza de los Estados Unidos en Irak, un gran negocio vinculado al ex vicepresidente Dick Cheney. Y bueno, el Clarín de Buenos Aires o el Universo de Guayaquil es un ejemplo, telenoticiero como NTN 24 de Bogotá, controlado por periodistas venezolanos, guerreristas, incendiarios, y aliado con el expresidente Álvaro Uribe. Y no puedo dejar de olvidar a la mafia cubanoamericana del Estado de la Florida, refugio vergonzoso de la escoria de empresarios y exgobernantes corruptos y de terroristas internacionales protegidos por una justicia politizada mientras guardan en prisión injusta agentes antiterroristas como los cinco de Cuba. Señor Presidente, no he hecho sino describir algunos antecedentes del imperio que está detrás de la conspiración desestabilizadora que en repetidas ocasiones ha fracasado en su intento por cubrir con fuego y sangre las calles de Venezuela con apoyo en algunos casos de paramilitares importados como ya ha ocurrido. Somos un pueblo de paz. En más de 200 años de historia de Venezuela nuestro país es el único país del continente latinoamericano que nunca ha tenido una guerra con ningún vecino. La única vez que las tropas venezolanas cruzaron nuestras fronteras fue para llevar la libertad a nuestras naciones hermanas durante nuestra primera independencia del anterior imperio. Ahora vamos por la segunda para liberarnos del imperio de hoy. Somos agentes de diálogo y esto responde a los que hacen el llamado al diálogo. Ah, olvidaba otra cosa, otro de los ejemplos interesantes. El Perú en 1969 amenazaron al Perú con aplicación de muy severas sanciones porque se perdió la página 9 si mal no recuerdo de un contrato con la IPC International Petroleum Company y la amenaza fue tan severa que el gobierno de Venezuela tomó la decisión dura de solidarizarse con el gobierno peruano del general Velasco Alvarado y del canciller Mercado Jarrín. Pero volviendo al 2002. Ahí tienes el embajador de Venezuela ante la organización de Estados Unidos.